En anterior crítica de cine, hablamos de la película La Mira del Franco Tirador, la cual obtuvo una calificación de 7. ¿Cómo le irá la película de esta ocasión? Muy bueno, a ustedes, ¿qué les parecen las trilogías? ¿Cuál es la mejor película de una trilogía? ¿La primera, la segunda o la tercera? Bueno, vamos a ver en esta ocasión el cierre de una, así que vamos a comenzar. ¡Critica de cine! Muy bueno, gracias por estar una vez más en esto llamado Gandhi World. ¡GANDI WORLD! Y en esta ocasión hablaremos de la película El Planeta de los Simios, la guerra. ¡Eres César! ¡Dale a tu colonel! ¡No somos savages! ¡99! ¡El target está muerto! César y sus simios se ven obligados a enfrentarse en un conflicto mortal con un ejército de humanos liderado por un coronel despiadado. Y después de que los monos sufren pérdidas inimaginables, César lucha contra sus instintos más siniestros y comienza su propia misión para vengar a los de su especie. El enfrentamiento determinará el destino de ambos bandos y el futuro del planeta. Dirigida por Matt Reeves y escrita por él, Mark Bumbach y Pierre Bou, es una película estadounidense de drama, acción, aventura y ciencia ficción, con una historia que nos explica que hace 15 años la gripe de los simios enfermó a los humanos, terminando con gran parte de ellos y ahora hacen la guerra contra los simios, que se rumora que César que estaba desaparecido ahora los lidera. Tras un enfrentamiento, los simios sufren grandes pérdidas que generan en César una enorme ira que lo lleva a buscar al coronel que lo provocó para vengarse. Los simios a su vez buscan un nuevo lugar para vivir. La película es bastante emotiva y con esto no quiero decir que vas a llorar, probablemente lo hagas o no, pero se concentra en los personajes, en sus emociones, en sus convicciones, en una batalla interna por hacer lo mejor para su especie. Seguimos a los simios en esta travesía. César solamente pelea por su especie, él no quiere guerra, solo quiere el bosque, un lugar para vivir en paz. Pero los humanos atacan a los simios porque fuera del virus que se empezó a expandir, le temen a lo diferente, a lo que los amenace y por eso buscan destruirlo. Y es que como sabemos estos simios desarrollaron una enorme inteligencia, incluso algunos hablan como humanos aparte de comunicarse con señas, pero algo que se enfatiza mucho aquí es la unión, la calidez y el amor de estos seres. Hay un gran trasfondo en la película que nos cuestiona a quién es más bestia, quién destruye la naturaleza y acaba con el lugar en el que vive. Esta cinta puedes entenderla por sí misma, pero por supuesto que es importante ver las anteriores para que conozcas cómo se han desarrollado los personajes, la relación que tienen, la mención de Koba, un simio que era el antagonista a César en el pasado y que ahora sus secuaces continúan persiguiéndolo. Dentro de las inclusiones está un simio que funciona para los momentos cómicos, es el personaje que causa simpatía porque sus acciones son graciosas o chistosas, pero su personalidad lo genera, él no hace chistes, lo cual es algo que ayuda a que funcionen estos momentos en mayor o menor medida. La historia es interesante, el ritmo comienza bien, solamente que llega un momento en el que se siente que pierde el objetivo, en tomarse bastante tiempo en desarrollar la dinámica dentro del campo de concentración, o podría decepcionar a algunos al no haber una enorme guerra épica con grandes batallas, si hay acción y momentos impactantes, pero no una situación en que ejércitos libren la gran batalla. Las actuaciones por supuesto que destacan, principalmente con los actores que interpretan a los simios a través de esta tecnología de la captura de movimiento, Andy Serkis es el que se lleva totalmente esto, incluso dicen que si la academia no se pone sus moños, podría él ser nominado a un premio Oscar como mejor actor, pero ya ven que está esta controversia si en realidad es el actor el que estamos viendo, o la cuestión digital ayuda mucho. Con la cinematografía la cámara sigue a los personajes, se esconde, hace varios close-ups, muestra muy bien todo, es bastante buena, hay tomas atractivas, la captura de movimiento hace que los simios se vean muy reales, tanto en expresiones como en movimientos obviamente, igualmente los efectos especiales tanto prácticos como digitales, el pelaje mojado es de lo que más llamó mi atención, y si hay algo en lo que estos efectos fallan, podría ser en el vaho o en este vapor que suelta la boca de los simios cuando hace mucho frío, ahí sí se nota lo digital pero casi que es en lo único. El diseño de producción tiene su trabajo con la construcción de escenarios, la base o campo de concentración de los humanos, los túneles, las cuevas de los simios, el score de Michael Giacchino con música con instrumentos de viento, hay sonidos muy aborígenes, violines que aportan tensión, emoción, y no exagera el drama. Con la credibilidad si hay momentos en que los personajes la pierden, sobre todo los humanos con acciones para resolver fácilmente los problemas en la historia, entonces tenemos una película que se concentra en la guerra interna del protagonista, su misión para proteger a su especie y cobrar venganza por lo que les han hecho, prefiere el desarrollo de los personajes, a tan solo mostrar acción sin fundamentos, es emotiva sin ser forzada, tal vez faltó trabajar un poco más el lado de los humanos, pero tiene un mensaje importante y es un buen cierre para la trilogía. Y en esta ocasión gracias a Cinemex Universidad en la Ciudad de México, tenemos el póster de Planeta de los Simios y tú te lo puedes llevar si sigues la dinámica en mi Facebook, así que dale me gusta a la página y sigue los pasos para podértelo ganar. Los saludos van para Johnny Garciat, y ya sabes que si quieres saludos los puedes dejar aquí abajo o en las redes sociales, en donde en todos lados me encuentras como Gandhi World. Y con eso llegamos al final del video de esta ocasión, yo te recuerdo que puedes pasar a suscribirte, darle like al video, pasarte por los canales en los cuales participo, deja un comentario, te recuerdo a las redes sociales, está el Twitter, está el Facebook, el Instagram, en todos lados me encuentras como Gandhi World, déjame un comentario y dime que te pareció a ti esta película, si ya la viste o que esperas de ella, si aún no la has visto, también comparte tu calificación para darnos una idea de que tanto le gustó al público, mundo, les agradezco que apoyen estos videos, que les den like y que los compartan, y bueno ya con eso me despido, recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor, mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Y ya sabes que con estos videos de película, tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una, y que al final lo más importante es que generes tu propia opinión, y que tú disfrutes la película. ¡Gracias!